Música Mío, yo tengo un mundo mío, de grandes desafíos, de eterna evolución Raro, inmensamente humano, de paz y sobresaltos, extraño pero mío Mi mundo es complicado, difícil de explorarlo, difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados, y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontanear Tu mundo está vacío, y tú no entiendes nada Haz el mío, yo tengo un mundo mío, y voy a compartirlo con alguien como yo Sueños de amor y fantasías, serán las normas miras Para regir mi vida, mi mundo es complicado Difícil de explorarlo, difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados, y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontanear Tu mundo está vacío, y tú no entiendes nada del mío Yo tengo un mundo mío, y voy a compartirlo con alguien como yo Así es el mundo mío, solo mío, y en él no cabes tú Mío, es el mundo mío, frágil, lleno de virtudes y pecados Pero nunca tan vacío El mundo mío, es el mundo mío, y por no apreciar todo este calor Hoy todo es dolor en tu mundo frío Mío, es el mundo mío, frágil, lleno de virtudes y pecados Y seguiré viviendo en él, con sus triunfos y fracasos Pero es el mundo mío, inmensamente humano Así es el mundo mío Mío, es el mundo mío, es el mundo mío, y por no apreciar todo este calor Gracias por ver el video